Las Madres Comunitarias de Colombia se dieron cita hoy en Barranquilla en la sesión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ellas exigen ser escuchadas. El derecho al trabajo digno, a la digna remuneración, toda clase de derechos, a la servidumbre porque nos obligan a trabajar y según el Estado somos trabajadoras comunitarias. Y es que son 13 millones de niños en Colombia que han sido cuidados por Madres Comunitarias. 4 mil peticiones se han elevado ya ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué están pidiendo las Madres Comunitarias? Que se reconozca que el Estado colombiano incurrió en someterlas a servidumbre, casi que a esclavitud. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido que existen formas análogas a la esclavitud como la servidumbre y que esa servidumbre puede tener formas contemporáneas. Estas señoras fueron víctimas de eso. Los derechos de la mujer hacen parte prioritaria de la agenda de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la jurisprudencia continental.